¿Qué tal amigos? Gracias por seguir con nosotros aquí en Buenos Días Latino. Y ahora pues es tiempo de aprender un poco de astrología con Emilio. Así que vamos a ver qué nos tiene preparado Emilio para el segmento de hoy. Así que adelante Emilio. Estaba yo pensando el otro día que la astrología se entiende mejor si sabemos un poco de mitología. Hoy nos vamos a dedicar hoy y el miércoles a saber un poco bien el origen de los planetas. Entonces el origen mitológico, por así decirlo, que es lo que dio paso a lo que es la astrología actual. Porque claro, todo tuvo un origen. La mitología es la memoria celular de la humanidad. Y vamos a centrarnos un poquitín en la mitología griega y la romana. Porque es la última de nuestra civilización, donde nuestra civilización está asentada. Obviamente también están las mitologías urritas, en fin, otro tipo de mitologías y mucho más antiguas. Pero bueno, en el principio de todo, y si ustedes se van a la Biblia, por ejemplo, verán que en el principio existía lo que se llama un caos. El caos y oscuridad, no había luz, ¿no? Lo primero que crea el dios es la luz. En la mitología se juntan el caos, que es el origen de todo, y la noche. Caos y noche. Y entonces hacen el amor, mitológicamente hablando, naturalmente, y ponen un huevo. Y ese huevo se parte en dos. Uno es Urano, el primero de todos los planetas, por lo cual tenemos que hablar de él, Urano, que lo tenemos en Aries, precisamente ahora, transitando. Y la otra parte, la otra cáscara del huevo, es la Tierra, Geos. Geo, que es la Tierra, de ahí viene geografía y todas esas cosas. Entonces, dentro del huevo está el origen de toda la evolución de las cosas y de la creación del universo. Dentro de ese huevo estaba Eros. Eros no tiene que ver nada con el amor, que se estudia en la casa quinta del Zodíaco, pero sí que tiene que ver con la materia, con la evolución de la materia y la creación de las cosas. Ese es Eros. Urano es el primero de todos los planetas, tiene sus orígenes en mitologías hindúes mucho más antiguas, como por ejemplo Varuna, el dios Varuna, el dios de los vientos. Bueno, pues Urano es el dios de los cielos, es el primero que entra en la mitología explicativa y el que da origen, bueno, se casa con la Tierra, que siempre está aquí, opuesta al Sol, naturalmente, y a partir de ahí, pues empiezan a nacer otros planetas que son otros dioses y tal. Así que en el próximo segmento, un poquitín más tarde, les termino de explicar la mitología de Urano. Quédense ahí. Hasta luego. Muchas gracias, Emilio. Muy interesante. Vamos a seguir aprendiendo más acerca de la mitología más adelante en el programa, así que no se nos vayan. Pero ahora nos vamos para Orlando y Five Pass, que nos cuenta de todos sus servicios y muchas otras cosas interesantes, así que vamos a ver lo que nos tienen hoy. Good morning, mis latinos. Buenos días. Les saluda Orialis Martínez desde los estudios de Orlando, y hoy me encuentro con la grata compañía de Elba Santi, que semanalmente nos brinda una importante información sobre Five Pass Hotel y Salón. ¿Cómo estás, Elba? Bien, bien. Gusto de saludarte. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Mira, Elba, a mí me da una curiosidad, porque es que se llama Five Pass Hotel y Salón, pero Five Pass. Yo siempre he visto como que los perritos, en vez de Five Pass, son cuatro. Son cuatro. Sí, mucha gente me pregunta eso, porque se llama Five Pass, tiene mucho significado. Five, porque somos un hotel cinco estrellas para su mascota. Cinco, porque si miras bien, el perrito tiene cuatro uñitas, pero tiene un deux claws. Pero casi siempre está medio escondidito. O se le corta, pero la mayoría de las uñitas sí tienen eso. Nuestro servicio es cinco estrellas, mi familia es de cinco estrellas. Cuando un perrito entra, tú ves la uñita, otro atrás va entrando. Entonces, todos esos son los significados del número cinco. Es bien importante en mi vida, un servicio cinco estrellas para nuestras mascotas. Precisamente estás hablando de cinco estrellas. Eso quiere decir que entonces las personas pueden sentirse de que su perrito, su mascota, va a estar en las mejores condiciones. Porque háblame un poquito sobre esos servicios que entonces tú tienes allí en el salón. Pues mira, el servicio más importante es el de hotel. Es el que más nos preocupa, que más a ustedes como clientes les preocupa. Qué pasa con la mascota, cómo se queda, la pasa bien. Pues sí, debemos ya sobrepasar esos miedos. Sí hay sitios como el mío que lo hacemos con amor, los cuidamos, tratamos de hacerlo como tú lo haces en tu casa. Por ejemplo, si yo me voy de viaje y de momento yo llamo a Elba y le pregunto, oye Elba, ¿cómo va a estar mi perrito? ¿En qué condiciones se va a encontrar? ¿Estoy preocupada? ¿Le van a dar la comida a tiempo? ¿Va a poder dormir a tiempo? ¿Va a recibir el mismo trato que yo le doy? ¿Cómo tú tranquilizas al cliente en ese sentido? Sí, primero que nada, yo a todo el mundo, mientras pueda, le doy mi número de celular. Para que tú te sientas tranquilo, llámame en cualquier momento. Me pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros, pueden verlos a través de nuestras cámaras. También tenemos servicios de cámaras, que puedes observar tu perro, puedes observarlo cuando juega, cuando duerme. Toda esa cosita que nos gusta saber que el perrito está bien. Pero sobre todo que nos puede llamar, nos puede llamar en cualquier momento y preguntarnos cómo está. Además de usar el servicio de cámaras, que puedes verlo a través del internet. ¿Qué otros servicios te ofrece? Pues tenemos el servicio de peluquería, un servicio completamente increíble, usando los mejores productos. Los mejores estilistas también tenemos. Tenemos servicios de veterinarios, hacemos vacunas. Esterilizamos gatos, tenemos entrenamiento. Vamos a recoger tu mascota, tu casa también. Nos venimos a recoger al aeropuerto, vamos a buscar hoteles. Entonces, ese tipo de servicios que nos hace diferentes. Nos hace diferentes porque todo es servicio, es lo que ustedes necesitan cuando están aquí. Tengo necesidad de comprar mascotas, aquí estamos en Five Post. Estamos hablando entonces de un servicio único y sin igual. Completo. Y a ese servicio se le añade tanto amor, dedicación de nuestro staff, de nosotros los dueños, que por eso nos hace diferentes. El tiempo que usted lleva dentro de esta rama, ¿marca la diferencia? Y sí, ya nosotros vamos ya para nuestros próximos 10 años. Ha sido una experiencia hermosa. No puedo decirte otra cosa, es hermosa. Y pues es bien dedicada porque son 24 horas, son 365 días al año. Pero lo hacemos con amor y todos los servicios los ofrecemos con amor. Y con un staff completamente entrenado para hacerlo. Bueno, Elba, lamentablemente el tiempo a veces nos traiciona, pero muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros esta valiosa información en el día de hoy. Siempre a la orden. Gracias a ti por tu grata compañía. Ahora seguimos con Buenos Días Latino. Muchas gracias, Oriales. Sí, Oriales, esto es un servicio único y exclusivo. Esto es un hotel Cisco Estrella. Encima de eso, pues también tienen todos los servicios de un veterinario regular. Y se puede utilizar para muchas cosas porque si te vas de viaje, dejas al animalito. Y qué tranquilidad de que sea en un hotel de cinco estrellas. Que no nos vamos nosotros. Pues yo sí. Bueno, yo tengo que buscar precios, pero para mi mascota la llevo para allá. Pues sí, porque uno siente una tranquilidad de que, claro, porque en casa nosotros a las mascotas les damos todo. Por ejemplo, pues las tenemos en la cama, las tenemos en los sillones, en todas partes. No tienen límite. Entonces, ¿por qué llevarlas a un sitio cutre? No. Donde los tienen ahí encerrados en una jaula y tal. No, yo prefiero esto. A mí me gusta Five Pops. Por eso, precisamente. Sí, fíjate que ellos los sacan, las mascotas pueden caminar, pueden hacer ejercicio. Y esto es bien importante porque tengo una amiga que se fue una semana y a la mascota se la pusieron en la jaula. Aparentemente, cuando ella la fue a buscar, la perrita ni se paraba porque se la tuvieron encerrada todo el tiempo. A ver, María Purísima. Entonces, mire, es más vale que uno haga sus ajustes y sepa dónde va a dejar su compañero. Esa mascota que es parte de tu familia, es tu hijo, es tu hermano. Las adoramos. Que hacer, o sea, si vamos a hacer unos recortes, vamos a hacerlo por otro lado, pero no con ellos. Claro que sí. Bueno, pues vámonos a una pausa porque Clarita nos tiene un poquito más adelante datos muy interesantes en aclarando el tema con alguien que queremos mucho aquí. Sí, sí, señor. Y este próximo mes, porque estamos celebrando el Día de las Madres Mira TV, se ha encargado de nombrar a la mejor madre del mundo en el concurso Mira a mi mamá. Queremos que participes y ganes y vamos a premiar a dos maravillosas madres en su día y usted puede ser parte de este hermoso detalle para ella. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues, mire, es muy fácil. Envíe en ustedes de ahora un video corto de unos 15 a 30 segundos nada más, donde muestre a la mujer que usted considere como la mejor mamá del mundo. Y lo manda usted a dónde, a nuestra página. Info, arroba, buenosdiaslatino.com o a nuestra página de Facebook, Mira TV Tampa y Orlando. Las tiene ahí las dos en pantalla. Y las dos ganadoras, pues, van a poder disfrutar de fabulosos premios que siguen creciendo y creciendo porque cada vez tenemos más auspiciadores. Claro que sí. Así que, pues, muchas gracias, por ejemplo, a Crown Dental, donde la calidad cuesta menos y la honestidad es una cortesía. Perfumes París, la más amplia variedad de perfumes de toda la ciudad. Y Marcelo Joyería, donde todos sus sueños se pueden hacer realidad. Y también, ¿quién se une? Sexy Skins, fajas, señores. Son fajas colombianas que moldean tu cuerpo. Bueno, el último día para subir su video es el... Seis de mayo hasta las doce del día. Y las dos ganadoras se van a anunciar el jueves siete de mayo aquí en Buenos Días Latino. Vámonos a una pausa y regresamos enseguida. Ándale. Ha sido siempre dura y solo su ternura.